Buenos días, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en la ciudad de Tocóa, Colombia. Acompañan los directivos del sector de transporte de carga pesada. Ante el incumplimiento del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, hay amenazas de toma. ¿Qué es lo que está pasando, Enil? Buenos días. Buenos días, Oscar. Sí, sinceramente, pues, solo lamentamos el accionar de nuestras autoridades, pues, tanto tiempo ha pasado después del último paro del transporte que se hizo el año pasado, y nosotros seguimos aquí a la expectativa y esperando respuestas que todavía no han podido llegar. Tenemos problemas de tarifa, tenemos problemas con entrega de permisos de explotación, tenemos problemas con emisión de licencias. Imagínense particularmente el caso de nosotros acá en Colón, necesitamos que se nos derogue el artículo 23 de la ley de transporte, que es la que nos limita a nosotros a poder acceder a nuestros permisos de explotación. Unidades son viejas, dicen ellos, como autoridades, pero nuestras unidades son el sustento, pues, de nuestra familia, con lo que nosotros trabajamos y llevamos la comida a nuestras casas. Lo lamentamos, pues, y hacemos un llamado a nuestras autoridades en el hemiciclo que puedan resolver esta situación. Ellos pueden hacerlo y así evitarían, pues, un paro y suspensión de labores. ¿Qué es lo que falta? Ya finalmente en 30 segundos. ¿Qué falta, qué ocupan ustedes para evitar y que no hayan tomas de carretera en las próximas horas ante las declaraciones que hemos escuchado por medios nacionales de las autoridades? Si en esta semana no hay ningún acuerdo significativo para nuestro rubro, la próxima semana, pues, nosotros nos toca suspender el servicio de carga a nivel nacional. Mucho tiempo hemos esperado ya y nuestro comisionado del instituto, pues, hasta hoy no los ha resuelto en nada. Esa es la realidad que tenemos. No tenemos licencia, no tenemos pago de tarifa, no tenemos permiso de explotación. Nuestras solicitudes, cuando vienen los permisos de explotación, vienen ya con un comunicado de que en el siguiente proceso de solicitud de permiso que hay que presentar a una unidad nueva. Tres millones de lempiras valen las unidades. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Gracias. Enil González, dirigente del transporte de carga pesada en el departamento de Colón. Si no hay avances significativos con las autoridades esta semana, la próxima habría, pues, se estarían dejando de trabajar y habrían actividades de protesta a nivel nacional. Con este informe está ahora, compañeros. Si no hay preguntas, retornamos a Estudios.